vamos a hacer un creme de frutos secos ok frutos secos puede ser avellas pistachios noces como se llama macadamia castaña de barú castaña de cajú amendoí amendoí es un fruto seco gente no no amendoí es una leguminación como un feijón leguminoso en italiano es leguminación no 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 es un fruto seco es parte de la familia de las leguminosas es un feijón prácticamente ok ahora entonces vamos a hacer pistachios primero los ingredientes aquí repito es diferente botar o primero el leche después el sabor o primero el sabor y después el leche pero vamos a botar el leche cuánto bien en este caso volvamos a la regla ok 600 gramos aquí vamos a calcular los valores nutricionales de 600 gramos de leche yo soy de cabeza porque siempre lo mismo pero no más quiero que ustedes aprendan a usar la tabella nutricionales que tenemos la nuestra apostilla va y marcia es 5% o sea cada 100 gramos de este producto tiene 5 de lactose ok entonces 105 200 10 300 15 400 20 500 25 630 aquí escriveremos 30 gramos gordurosi tengo gordurosi proteína no precisa hacerse cálculo porque es más o menos lo mismo no tengo sólidos de diferencia aquí dentro entonces nada total 30 más 21 más 21 7 2 beleza ahora pistachios cuánto no hablamos de pasta de pistachios que es la pasta que la gente vio antes no aquella crema de pistachios puro ok digamos que generalmente esto también si ustedes comprarán una pasta pronta de alguna marca generalmente la dosa aconsejada es entre 80 y 100 gramos la dosa aconsejada 80 y 100 gramos yo da mi pasta yo boto 100 gramos kilo no por ejemplo te falo una cosa en Italia yo conozco gente porque en Italia también encontra pistachios bien más barato infelizmente aquí en Brasil es muy caro no también comprar una pasta de pistachios que generalmente es importada es caro es caro es caro 250 reales un kilo tengo pasta que llega a costar 500 500 reales un kilo no porque bronte blá 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 ahora es lógico que si yo boto 100 gramos de pasta pistachios a 500 reales un kilo ya un kilo de mi sorvecho es 50 reales gente a cuánto tengo que vender aquel producto porque después con no aquel sorvecho debe pagar energía funcionarios aluguel tengo que comer algo o sea no sé para mí ya no mas yo faço porque o mejor del mundo gente pessoalmente yo falo una cosa por ejemplo o pistache de bronte no que no sé quién de ustedes conoce que es el pistache más famoso del mundo bronte una pequeña ciudad en sicilia no monte de Etna que tiene ese pistache particular que crece florece a cada dos años porque es particular porque se encontrando o Etna es un vulcán no se encontrando en esa montaña a a terra en baixo de él es quente no porque porque está dentro no está en la montaña del vulcán y es una tierra preta rica de seis minerales y quente no quente a 200 grados será se la 25 30 grados 40 grados y eso faz que creza ese pistache que se llama oro verde porque porque es bien verde pero yo te falo una cosa el sabor no es que se coloca en la boca y ¡pum! a nivel de sabor! en mi opinión tengo pistache mucho mejor del bronce ahora ¿cuál fue famoso? fue famoso porque porque es marketing porque crece y llegó un momento que cualquier pistache que se encontrava no a ter jugado ahí no chão era de bronce que uno dice más como puede ser que un poboado que meterá sei lá 2000 habitantes no con cuántos árvores de pistache tengo no que florece a cada dos años o sea si recoglie a cada dos años como puede ser que ese pistache llegó en la China, en el Japón, en el Brasil o sea te entra una duda y usted dice ¿será verdad esta cosa? ahora yo probé un pistache de bronce puro pistache mismo pero ¿qué tiene ese sabor? ¡ah! el pistache de bronce! o sea que tiene mucho marketing esto hace que un chilo de pistache de bronce ya en Italia costa alrededor de 60 a 65 euros como usted sabe de Italia ese valor va y si multiplicando multiplicando y multiplicando hasta llegar por ejemplo en el Brasil a 550 euros un chilo de pistache de bronce ¿vale la pena? ¡no! no! ¿por qué? porque repito repito no te ese sabor ¿no? que a la gente dirá ¡ah! oye esta! segundo si vamos a pegar un milión de brasileños y preguntamos ¿dónde está bronce? la respuesta será ¿qué? ¿eh? ¿tú? ¿qué es pistache? también, oye que, oye que un día llegó un técnico de Carpigiani yo estaba haciendo un sorvete de pistache y experimentó ¡ah! ese es el sabor del pistache o sea que un cara, yo no sé si lo hizo de propósito ¿no? pero el cara no conocía el sabor del pistache o sea que mucha gente no sabe ni de verdad lo que es el pistache ¿como es baunilha? mucha gente cree que la baunilha es un líquido ¿no? y nunca ha visto la fava de baunilha y usted dice ¿a qué es? baunilha, esa es baunilha ¿no? o sea que a veces no vale ni la pena ¿no? dice yo voy a poner una pasta de 500 reais un kilo ¿para qué? ¿eh? ¿ok? entonces pondremos pasta de pistache o sea pistache 100 gramos ¿eh? ah repito en Italia yo conozco gente que pondrá 150 hasta 170 gramos pero en Italia se encuentran hay una buena pasta de pistache que costan 30 euros al kilo ¿no? multiplicado 4 y 6, bueno ahora está 4 y 70 euros da qué 120 mismo así ¿no? yo fui en la pared de 200 y 20 euros el pistache o pistache puro así de comer ¿no? es tan caro mira si fallo ni es tan caro ¿eh? en San Paolo voy a comprar para la literatura de 100 y siempre 20 es más cuidado Simóni porque yo también la zona cerealista es más a veces llega medio mofado sabor extraño no sé no sé no sé o además es una cosa que tenemos que tener yo uso de pistache bastante pero yo creo que a veces no tiene gusto de pistache es porque es viejo, es mollo, no tiene aquella... ¿cómo identificar que es un buen pistache? es que es un buen pistache, oye yo creo que lo que pasa es que estos tipos de revendedores ahí compra un container de pistache, 10.000 kilos de pistache y según temporada y tal, queda más o menos en el depósito es claro que si compra 10.000 kilos y de ahí a un mes vendió todo no tiene problema pero si el comienzo de comienzo, queda después de dos meses, tres meses ahí no tiene jeito gente, es fruta ¿no? es diferente de una fruta normal pero además la mayoría de las veces que acontece es que para baratear el precio ya da fuente compran lo que menos ellos vendan por ejemplo, en Turquía, yo voy a Turquía y compro un pistache a 10 euros por kilo ¿beleza? aquel pistache ya es un pistache que ellos en mercados tipo europeos y tal 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 no vendan ¿por qué? porque la calidad es baja y no se vende ahí el hombre compra, me manda 10.000 kilos pero ya que el pistache sale de la fuente ya tiene algún problema llega aquí, repito, al menos el hombre queda tres meses, cuatro meses con el producto en el depósito y ahí viene siempre más problema ¿ok? ahora, también comprende la zona cerealista, pero no siempre pero algunas veces pegué unos pistaches que hasta tuvieron que jugar ¿ok? ahora, lo único, digamos que generalmente es siempre mejor comprar una pasta pronta ¿no? especialmente estas importadas llegan de Italia, vacuado, ¿no? ya pasó para, digamos, los controles europeos que son un poco más estrictos que aquí ahí llega aquí ya está vacuado, no tiene problema los problemas grandes del fruto seco son los mofos de ellos, ¿no? se llama aflatosina, cuando estas frutas, ¿no? digamos, en viejas y crean ese mofos es un mofos bastante perigoso, ¿no? es tóxico y se llama aflatosina normalmente se forman, por ejemplo, ya en los containers, ¿por qué? porque lo mejor demora dos meses para llegar aquí, debajo del sol, el calor, ¿no? y tal entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? sucedió con la gente ya, de una empresa aquí de Brasilia que vende frutos secos que ya la gente no compra más nada, ¿por qué? porque me mandaron a verla con mofos, ¿no? y yo no puedo ni botar dentro del laboratorio, ¿por qué si ese mofos comienza a verla y otra cosa, repito, es a ti tóxico, ¿no? yo le dije immediatamente, pero él sabiendo, ¿no? lo que estaba hablando, no, 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 tranquillo, no abre, o sea, deja, yo voy allá, pego y levo pero, o sea, me está vendiendo ya un fruto, en Italia nunca me ha acontecido esto, pero si está vendiendo un fruto seco con aflatosina sinceramente prefiero no trabajar con usted ahora digamos que esta empresa que encontramos ahora parece bastante seria, ¿no? en San Paolo, compramos de San Paolo ahora después su nombre con Paolo porque yo no me recuerdo los nombres de las empresas, pero es, digamos, llega vacío, la calidad del producto es buena, tiene un buen sabor, experimentaron, ¿no? o sea, el sorvete, pero también la pasta es buena, entonces tenemos que tener cuidado con el fruto seco, ¿no? con estas cosas, o sea, que no haya mofos, que no sea viejo, porque después si tiene un sabor viejo, es un sabor viejo que se encuentra dentro del sorvete, es una fruta, no tiene jeito, ¿ok? Colocando calor o no? ¿Cosa? Colocando en el forno o... No, torrando un poco cera, pero viejo es viejo, o sea, ya es... en italiano hablamos de un sabor viejo, ¿no? un sabor viejo que es viejo mismo, un poco como si comas la manteca de cacao pura, ¿sabes? No, no. Es como su característica tiene aquel sabor medio... a estantillo se hace, en italiano es estantillo, es viejo, tiene una gordura vieja, es una característica de la manteca. ¿Quién es más vantajoso para ustedes, incluso en el trabajo de producir la pasta, por el precio del trabajo? Sí, por el precio, sí. Sí, sí, cara. Mi pistache costa $104 por kilo, después depende de dólar, no dólar, etc. Pero digamos que la última vez que compramos pagamos $104. Trasformada en pasta, más o menos el precio es aquello, ¿no? $104. Repito, una pasta decente de pistache paga por lo menos $250. Es menos de la mitad, o sea, si el precio cae, y mismo así, repito, tiene una buena calidad, ¿no? Que dice, oh, vale nada. No, existen también estas pastas que llaman de pistache, pero que no tienen pistache, en realidad. Normalmente son pastas de amendoza, ¿no? Onde dentro hay un colorante verde, y la última vez que vi una pasta de esta, sin hacer nombres y tal, fue ver... Pasta no, fulano pistache. Va a ver los ingredientes. Amendoza, 80%. Aquilo, blablabla, pistache. Un porcento. Pistache. Un porcento, no, pistache, un porcento. Gente, yo tenía vergüenza de llamar de... No, pistache aquel negocio. Un porcento de amendoza a pistache. Sí, prácticamente sí. Pero mira que... Ahora menos, antiguamente era mucho de moda, especialmente fuera de Italia, pero también en Italia, cara. Yo me lembro... Yo trabajé en una época de vendedores de productos también, ¿no? Cuando volví en Brasil, yo comencé a encontrar ese trabajo, y necesitaba trabajar. Ahí en el centro de Roma, abierto de esta San Termin, porque me dieron todo el centro de Roma, ¿no? Ahí fue hablar con una señora, ahora hay un bar sorvettería, tal, 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 tal. Ahí hablamos de sorvetes, después no puedes hablar nada, porque claramente... Un hipotético cliente le me dieron pistache, era... Amendoa. Ah, experimenta nuestro pistache, cara. Claro. Ahora, yo puedo entender, si es un chino que nunca probó pistache en la vida, sabe que es verde, verde con verde, pronto, acabó. Yo soy italiano, moro en Italia, sabe, ¿no? Come pistache todo el día, no reconoce amendoa, ¿no? A diferencia de una amendoa con pistache. Es grande. Es grande, gente. Cuando se hace la pasta, rapidamente, cuando se hace, cuando se hace el pistache, cuando se hace la pasta, ¿cuánto tiempo puede ser conservada? Pero se conserva mucho tiempo, ¿por qué? Porque después... Recuerden que la regla, ¿cuál es? menos agua tenemos, ¿no? más un producto dura, ¿no? Y el fruto seco tiene poquísima agua en su composición, lo que puede ser ruido solo usa... la gordura, ¿no? Que también puede dar problemas, pero... Oye... hasta que quedó ahí 20 días, un mes, no hubo ningún problema nunca. No. Ahora, entonces, la pasta de pistache, o sea, pistache, aquí, nuestros valores nutricionales están aquí, la pasta de pistache, ella tiene 8% de azúcar, entonces, no necesitamos ni hacer muchos cálculos, porque... 100 gramos, automáticamente, solo copia lo que está escrito ahí dentro. La gordura, ¿qué? 49. 49. 49 de gordura. Proteinas... 20. ¿Qué más? No, diferentes que tienen fibras, ¿eh? 18. 18. Total, ¿qué es? 9,6. Como pueden ver, en su composición, tiene un 4% de agua, ¿ok? Se llama seco, pero no es totalmente seco. Quasi. Ok. Vamos, ¿no? Botamos el leche, botamos el sabor, vamos a los nuestros objetivos. Ahora, 90 gramos, objetivo medio, tenemos... 69, 70. Me faltan... 20. 20. 20. 20. ¿Cuál es el ingrediente funcional que vamos colocar? 30 de leche. Ok. Entonces, crema de leche. 25. Aquel con 35%. ¿Cuánto? ¿Qué operación hacemos? Derecha, izquierda. 20. 20. ¿Qué quiere decir? 20. Ok. 20. Lo que dará? ¿Qué dará? Un 65. Entonces, crema de leche, 57 gramos, ok? Vamos a ver... Valores nutricionales del crema y de leche y la té, un 3% de lactose. A poco más de un gramo y medio, un gramo y 71. Ponemos dos. Ponemos dos azúcares y uno en las proteínas. Si, aquí redondamos a más y en otro redondamos a menos. Redondamos? ¿Se habla? Ok. Soledores diferentes, nada. Totales, 23. Así que ponemos ya nuestra gordura, ¿no? Attingimos nuestro parámetro de gordura. Ahora, proteína, gente, ¿estás viendo? Digamos que como parámetros medios, a gente trabaja con 45 gramos. ¿Es o no es? Ok, 21 más 21 más 1 da 43. En un caso, ¿qué hacemos? En un caso de pistachio, ¿no es 60? ¿No es 60? 90, ¿no? No es 60? Una bola, ¿no? No, pero cuidado, esper-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá-cá. Aquella pasta que está ahí dentro, gente, no? Aquella pasta no monta. ¿Por qué? Porque la proteína del fruto seco no tiene esa característica de... No? Entonces, es verdad que tenemos, pero también es verdad que no es emulsificar, de se arrear, ¿no? De juntar aire para crecer. Entonces, es verdad que tenemos, pero también es verdad que yo necesito una característica que, en realidad, aquí no tiene. Ahora, podemos hacer lo siguiente. Yo normalmente hago lo que? Boto un... en vez de los frutos secos, en vez de 45 gramos, yo boto 55 gramos de proteína, o sea, 10 gramos a más, calculando, obviamente, también esas proteínas. Repito, tienen, se calculan, pero lembrese que no tiene la característica que yo necesito. ¿Ok? Ahí entonces, 10, porque 11, ¿no? Era 40 y... no, 40 y... 2, 3, 12. ¿4 y 3, 12. 12, me falta. ¿Cuál es el ingrediente? ¿2, 50 gramos. Beleza, LPD. ¿Cuánto? ¿4, 40 gramos? La derecha y izquierda. ¿Tú has 12? 12. Divididas. Porque de derecha y izquierda dividan. ¿No? Te faltan 12, aquí. 12, opa. ¿3, arenas? ¿3. ¿4, 34? ¿3, 16. Divididas. Las proteínas del lechín po desnatado son 35%, ¿cuánto da? 34, o sea, 34 gramos de lechín po desnatado. Obviamente, tenemos una parte de lactose, ¿ok? ¿Cuánto? Es poco más de la mitad. Es poco más de la mitad, dirá 18, ¿bocamos 18? Es 17, 69 gramos de lechín po desnatado, ¿cuánto de lechín po desnatado? No tenemos, prácticamente. Sólidos diferentes, 8%. ¿Cómo es que es la gordura? Es 1%, es 0,34, ¿no? Desnatado quiere decir sin gordura. O sea, él tiene, pero es muy poco. Ahora, sólidos diferentes, ¿qué? ¿Cuánto? 8%. Es traducido en números, 2, 8, 3, 24, 36, 3, beleza. 18, 30, 33 serán los sólidos totais. Entonces, primero y segundo objetivos alcanzados, ¿beleza? Ok. Ahora, azúcares. ¿Cuántos? O sea, 2, 20, 2,40. ¿2,20, o 2,30? ¿2,30, o 2,30? ¿2,30 que nos vamos colocar? ¿Le ha aquí, le ha aquí, dices aquí? Creme de frutos secos y chocolate. Y se lembran, como yo le dije, sacarose y dextrose, 50 y 50, no más 60 y 40, ¿eh? Ok, 38 y 40. 58 para 240 faltan 180 gramas, sin hacer muchos cálculos. 180, de esta vez 50 y 50. Entonces, sacarose 90, dextrose 90, ¿ok? ¿Qué? Una vez encontrados los azúcares, vamos lá. 90, 90, nada, nada. todo nada aquí 90 y 90 primero segundo y tercero objetivos alcanzados cuarto objetivos solos totales vamos a sumar vamos a ver 180 213 213 236 326 332 392 398 398 belleza no creme de frutos secos y chocolate 50 que se 400 460 gente faltando 2 gramos a belleza eto precisa colocar solidos en esta reserva no ok eso no en este caso no precisamos colocar ni maltos estrina ni luna no no importante que vos se fijan a que la tesora no ok ahora entonces nada de solidos atingimos nuestros cuatro objetivos aquí faltará que liga neutra 5 y seca cuantidad cuanto entonces falta 24 gramos para llegar a un kilo de que leyes y eso verá 6 2 4 ok así tenemos nuestra reserva de frutos secos de y y